¡ONE PUNCH MEN! Así que poco a poco van conectando hacia una conclusión bastante intensa, pero bueno como ya mencioné en este video estaremos analizando y teorizando todo al respecto de la profecía y su relación con Dios, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada hay que recordar a que nos referimos con la profecía de Shibabawa, y es que este personaje era una famosa vidente la cual hacía predicciones 100% exactas, de esta manera la última predicción de Shibabawa era que la tierra se encontraba en peligro. Lamentablemente se ahogó con unas pastillas para la tos por lo que no pudo explicar a que se refería con esta predicción, aunque obviamente el hecho de su seguridad a la hora de ver el futuro y que haya predicho que la tierra al 100% estaba en peligro hizo que todos se pusieran alerta. Además otro dato importante que tenemos respecto a esta predicción es que esta ocurrirá en un periodo de 6 meses, a pesar de que algunos podrían intuir de que Boros o Garou pudieron haber sido esta predicción, al parecer debido a los capítulos más recientes del manga esto no es así. Y realmente la predicción de Shibabawa hace referencia al mismísimo dios, la más grande amenaza que se ha presentado hasta el momento en One Punch Man. Ya que si ahora brincando a escenarios más recientes del manga como muchos sabrán, Saikos adquirió la capacidad de ver el futuro, una técnica llamada el tercer ojo. A pesar de que no se nos dejó tan en claro que es lo que vio Saikos en este futuro, si pudimos ver algunas siluetas misteriosas que muchos dicen que representa al mismísimo dios, además de que al parecer la visión que tuvo Saikos hacia el futuro la convenció de que el mejor camino para todos era eliminar a la humanidad, ya que al parecer estos simplemente causarían su propia destrucción. Por último el vistazo más claro que tuvimos a esta visión del futuro fue con la mismísima Fubuki, la cual al final de su batalla contra Saikos tuvo la capacidad de obtener una visión de ese futuro, el cual directamente se confirma que es el mismísimo dios. Por lo que ya con toda esta información podemos llegar a la conclusión de que en efecto, dios será el responsable de destruir la tierra. Aunque de acuerdo a la predicción de Saikos, al parecer los humanos podrían ser los responsables de liberar a dios, siendo esta la razón por la que Saikos en primera instancia decidió que eliminar a la humanidad era la mejor forma de salvar la tierra. Y de hecho esto tendría bastante sentido ya que como recordaremos en capítulos anteriores también se nos dijo que Saikos está atrayendo a dios hacia esta dimensión por alguna razón. Debido a que Saikos es humano esto podría tener sentido, es decir Saikos será el responsable de la destrucción de la tierra. La verdad es que todo esto suena súper interesante y creo que poco a poco se va construyendo un camino bastante claro hacia el final de One Punch Man. Pero bueno una vez dejado todo esto en claro, también tenemos que analizar otros aspectos respecto a toda esta situación. En primera instancia si la visión de Saikos y de Shibabawa era la misma, esto también nos podría decir que directamente Shibabawa en su momento dominó la técnica del tercer ojo. Ya que se nos dice que a pesar de que ella no hacía tantas profecías, todas las que hacía eran correctas. Es por eso que era un recurso bastante importante para la asociación. Por otro lado a pesar de que si Shibabawa fue quien dominó esta técnica al 100%, al parecer Saikos de alguna manera también fue capaz de acceder a ella. Aunque al parecer ella tuvo un poco más de problemas con esta técnica, sobre todo debido a que su primera visión fue aquella de la destrucción de la tierra. Así que esto pudo ser un golpe bastante grande hacia su cerebro, lo que no le permitió dominar el tercer ojo a mi parecer. Pero bueno continuando con todo esto, algo que si me llamó la atención es que al parecer Saikos tuvo la capacidad de investigar la habilidad del tercer ojo mediante libros. Lo que nos puede decir que al parecer cualquier persona puede tener acceso a este tipo de información. Aunque dudo mucho que cualquier persona pueda dominar el tercer ojo. Yo creo que tal vez solo algunos elegidos puedan lograrlo, ya que debería haber restricciones para esto. Aunque directamente Tatsumaki y Fubuki tal vez si se disponen a hacerlo podrían lograr adquirir esta habilidad. Ya que sería interesante que tal vez aquellos que puedan acceder al tercer ojo sean los que hayan desarrollado poderes psíquicos. La verdad es que todavía no está tan claro esto, pero tomando en cuenta las visiones de Saikos y el hecho de que Tatsumaki y Fubuki van a estar interesadas en todo este tema de Dios. Es posible que alguna de estas dos hermanas en un futuro desarrolle la habilidad. Dándonos mucho más claridad al respecto de cómo será este supuesto final de la tierra. Ya que dirigiéndonos por esta misma línea sabemos que Fubuki directamente fue capaz de ver al mismísimo Dios. De primera instancia pareciera que Fubuki no fue afectada pero la verdad es que no lo sabemos. Ya que a mi parecer el hecho de haber tenido acceso a una visión de Dios es bastante peligroso. Debido a que sabemos que Dios por ahora quiere mantener su identidad en secreto. Así que el hecho de que Fubuki haya logrado verlo probablemente también la ponga en mucho riesgo y se convierte en uno de los objetivos de Dios. Pero bueno tomando en cuenta el aspecto de que al parecer el conocimiento del tercer ojo está en libros. Además de aquellos murales que ya vimos que se encontraban bajo tierra. Esto nos quiere decir que al parecer Dios ha estado presente de una u otra forma en la tierra desde hace muchísimos años. Ya que hay libros e información que hablan acerca de él. Esto directamente me hace conectar con la historia del dragón cruel. En la cual existían grupos desde la antigüedad que se dedicaban uno a tratar de liberar a Dios. Y otro a evitar la liberación de este. Por lo que es bastante probable que en el caso de Dios suceda lo mismo. Hay grupos que se dedican a investigar a Dios e intentar liberarlo. Tal vez creando una especie de secta o algo por el estilo. Mientras que existen algunas otras agrupaciones que se encargan de mantenerlo sellado. Como sería el caso de Blas y sus compañeros. De esta manera hablando del grupo que quiere liberar a Dios. A mi parecer creo que podría ya haberse revelado. Así es estoy hablando del grupo Tsukuyomi. Ya que si nos fijamos bien justamente Tsukuyomi significa Dios de la Luna. Por lo que en este punto se nos está dejando bastante en claro. Que este grupo está creado justamente en referencia a Dios. Ya que como sabemos su cuerpo se encuentra realmente en la Luna. La verdad es que esto me llama bastante la atención. Ya que probablemente el grupo Tsukuyomi esté bastante conectado a Dios. Y a final de cuentas su objetivo sea liberarlo. La verdad es que esto tornaría las cosas mucho más interesantes. Ya que otra cosa que hay que recordar. Es que precisamente este grupo quiere el poder de Saikos. Es decir el del tercer ojo y ver el futuro. Además de que también este grupo fue el que encerró a Tatsumaki cuando era niña. Y tenía en su posesión el cubo de Dios. Por lo que sin duda alguna este grupo Tsukuyomi probablemente tenga una conexión directa con Dios. Y sean aquellos que se están encargando de liberar a Dios. Enfrentándose directamente al grupo de Blast. Sin duda alguna yo pienso que si este grupo en su momento tuvo conexión con Dios y con sus cubos. Es posible que el líder o los líderes del mismo sean avatares de Dios. De hecho justamente como recordaremos. Al parecer Tatsumaki tiene el conocimiento de que este grupo estaba tratando de crear psíquicos artificiales. Y a mi parecer una forma bastante sencilla de hacerlo sería someter a las personas al contacto con el cubo de Dios. Ya que sabemos que al momento de tocarlo este te ofrece el poder. Obviamente según Dios solo lo recibirás si eres digno y si no obtendrás simplemente el castigo divino. Si esto es verdad y Tsukuyomi está creando avatares de Dios gracias a algún cubo. Esta organización podría ser extremadamente peligrosa. Ya que hay que recordar que un simple vagabundo fue capaz de convertirse en una de las amenazas nivel dragón más poderosas. Por lo que claramente al recibir el poder de Dios la potenciación es una locura. Ahora imagínense si alguien en un principio ya era un psíquico con un poder destacable. Al ser potenciado con Dios obtendría un poder realmente descomunal. Así que de primera instancia no podemos subestimar al tipo de Tsukuyomi que se nos acaba de presentar. De hecho como recordaremos el mismo mencionó que al parecer cree que es capaz de detener a Fubuki y a Tatsumaki juntas. Algo que se me haría realmente sorprendente. Aunque como recordaremos Aitama se encuentra en el lugar así que este tipo no tiene las cosas tan fáciles. Pero bueno algo que me llama la atención directamente es que en el webcomic se nos había presentado un grupo llamado Los 11. Los cuales eran este grupo de psíquicos que al parecer tenía conexión con Tatsumaki. Pero en el manga directamente se ha llamado Tsukuyomi al grupo. Esto me hace pensar que tal vez Tsukuyomi sería el nombre del grupo en su totalidad. Es decir es el grupo que está conectado a Dios y tiene por objetivo liberarlo. Pero a la vez de este grupo se desprenden algunas facciones. Tales como serían los 11 los cuales estarían liderados por algunos psíquicos. Mientras que por otro lado también podría estar la facción ninja. Los cuales también podrían estar conectados con Dios y formarían a la vez parte del grupo Tsukuyomi. La verdad es que sin duda alguna con esta nueva información las cosas empiezan a quedar mucho más claras respecto al camino que está siguiendo One Punch Man. Y al parecer una vez que Dios fue presentado en el arco de la asociación de monstruos no lo vamos a dejar y va a seguir siendo parte importante de la trama. Pero bueno ya para terminar el video algo que también me llamó la atención es que existan personas que puedan dominar por ejemplo el poder del tercer ojo sin necesidad de hacer contacto con Dios. Ya que a mi parecer estas visiones al futuro deberían ser consideradas como un poder divino. Pero al parecer hay personas que sin necesidad de entrar en contacto con Dios pueden acceder a este tipo de poder. De hecho justamente recordando aquella compañera de Blas que se nos mostró anteriormente. Es bastante probable que ella también tenga la capacidad del tercer ojo. Y gracias a esto puede enterarse de los movimientos de Dios y a la vez ayudar a su equipo a detenerlo. También podríamos considerar por ejemplo a Blas el cual es capaz de manipular el espacio y al parecer tampoco tiene ninguna conexión con Dios. Por otro lado también el mismísimo Saitama el cual fue capaz de romper su limitador. A final de cuentas no tuvo ningún trato con Dios y tampoco es su avatar al menos hasta donde sabemos. Por lo que técnicamente todas estas habilidades podrían considerarse poderes divinos. Pero que son obtenidos a partir de métodos diferentes sin entrar en contacto con Dios. De esta manera tal vez es posible obtener los poderes divinos de distintas formas. E incluso tal vez el mismísimo Dios simplemente fue alguien que logró acceder a todos ellos y dominarlos. Y ya con esta teoría como mencioné anteriormente sería bastante interesante que aquellos personajes reclutados en el grupo de Blas sean los que lograron dominar algún poder divino. Como ya lo mencioné tal vez la compañera de Blas tiene el tercer ojo mientras que Blas mueve el espacio. Y no sé que podría hacer el otro Boros pero tomando en cuenta su manipulación de energía esa podría ser una opción bastante viable. Pero bueno básicamente con esto termino el video. La verdad es que estoy bastante emocionado respecto al planteamiento que se ha hecho con Dios. Y sobre todo el potencial que va a tener esta organización llamada Tsukuyomi. Obviamente hay bastantes otros temas de los cuales hablar pero ya los iremos mencionando en diferentes videos. Así que de esta manera terminamos. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Cojo Gamers, Shangerotti, Junito Furcal, Edi Lobo, Luis Macosta, Ernesto Alburnos, Obeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!